¡Viva! Entrenó el día de hoy séptimo microciclo para preparar lo que va a ser el sudamericano de la categoría que arranca el 17 de enero en Colombia y tenemos declaraciones de Flavio Alcedo y también de Cluver Aguilar que ha venido a nuestro país para sumarse a este equipo de la sub-20 ¿Cuál es su expectativa con respecto al cuadrangular que van a tener y al primer rival que será Estados Unidos? Enfocados, mentalizados en ganar 100% y con humildad que eso es lo más importante ¿Qué diferencias encuentras si haces una autoevaluación con respecto al Cluver de Alianza Lima y al de hoy? Mucho más enfocado, mucho más, digamos, con mucha más humildad y nada, creo que ahora el Cluver desde ahora está enfocadísimo en jugar en Europa y muy pronto jugar en la selección mayor ¿Cómo te sientes en esta convocatoria por el séptimo microciclo de la selección sub-20? Contento, contento por volver a sumar experiencia aquí con el grupo feliz por mis compañeros y con una bonita ilusión de afrontar este cuadrangular que se viene ¿Cuál es la propuesta de Gustavo Roverano con este equipo? Bueno, es un equipo sólido, solidario, como lo repetí la vez pasada y vamos a ir a hacer un buen fútbol siempre es importante gente que venga a sumar al grupo y mientras venga con buena disposición, bienvenido sea y todos venimos a aportar la selección y el escudo se defiende a muerte y eso es lo importante ahora Muy bien, ahí estaban las declaraciones entonces de Aguilar y Alcedo miembros de esta convocatoria sub-20 para lo que será el sudamericano en Colombia Sí, buen día Sí, buen día